Buenos días, un gusto estar participando en este encuentro de Fogón en Fogón. Agradecerle a Andrés Correa la posibilidad de este encuentro, de este intercambio, con uruguayos y argentinos en esta parte del cono sur. Cuando me planteaban si es de mayor preocupación en Uruguay, si la situación económico-social o la situación de los hechos de corrupción vinculados al crimen organizado que surgen en el seno del Poder Ejecutivo, sumado a los asesinatos, a los hechos violentos, con tintes mafiosos en aumento, yo diría que son dos aspectos de una política profundamente negativa, profundamente antipopular y nefasta a los intereses de la inmensa mayoría de los uruguayos y uruguayas. Cuando asumió el actual gobierno, con mucha claridad, y yo diría que en ese momento, con honestidad intelectual, el actual presidente Luis Lacalle Pou dijo, vamos a gobernar para posibilitar el crecimiento, el despegue de los maya oro, porque eso es lo que va a posibilitar el desarrollo del conjunto del país. Y en realidad, impulsar el crecimiento de quienes a lo largo de la historia fueron los sectores privilegiados de Uruguay, ha sido la carta permanente de este gobierno. Cuando, a pocos días de asumir, se instala la pandemia y la emergencia sanitaria, parecía que todo se debía a la situación provocada por esta emergencia que golpeó al mundo y también a Uruguay. Pero al mismo tiempo que se desarrollaba la pandemia, se tomaron decisiones políticas que tendieron a qué? Y tendieron a concentrar el crecimiento económico que aún en plena pandemia se dio en el país. Crecimiento económico que se tradujo en mayor cantidad de exportaciones, en el precio que fue aumentando la carne, la soja, en el conjunto de las exportaciones que hace Uruguay, y que fueron, de alguna manera, esos ingresos concentrados en muy pocas manos. Al mismo momento que aumentaba la economía, y viene aumentando de manera importante en Uruguay ese crecimiento económico, se rebajaron los salarios, se rebajaron las jubilaciones. Es bueno recordar que a partir de la reforma constitucional de 1989, el valor de las jubilaciones está atado al índice medio de salarios, y eso fue lo que posibilitó que una política salarial desarrollada por el Frente Amplio durante esos 15 años lograra un crecimiento importante en materia salarial, insuficiente, pero importante, bueno, como contrapartida a partir de las decisiones políticas de este gobierno, a partir de generar mecanismos que fueron dificultando la negociación colectiva, con decisiones políticas que tendieron a rebajar el salario público y privado, dio como consecuencia un aumento de la pobreza en Uruguay, algo que fue alertado por numerosos sectores en nuestro país, y de alguna manera esta política económica trajo la aparición de decenas de miles de nuevos pobres, trajo como realidad permanente y que golpea los ojos en nuestro país, la instalación de ollas populares a lo largo y ancho de todo el país, ollas populares que hoy están entregando 1.800.000 porciones de comida al mes, en un país que genera alimentos, que produce alimentos para 30 millones de personas, hay uruguayos, uruguayas y fundamentalmente niños que pasan hambre, que ha aumentado la pobreza infantil, que esto trató de ser desmentido por el gobierno, presentaron cifras falsas, mostraron porcentajes que no se ajustan a la realidad, pero el hecho es que hay decenas de miles de nuevos pobres en Uruguay. Y esto no es producto de la pandemia, no es producto de la guerra, es producto de las decisiones políticas que tendieron a generar una situación de concentración de la riqueza. El gobierno decía, debemos desarrollar una situación de austeridad, en medio de esa situación de austeridad que decían, bueno, los sectores más privilegiados depositaron en bancos del exterior 4.000 millones de dólares durante el 2021, mientras en Uruguay crecía la pobreza. Por tanto, este aspecto que tiende a ser desarrollado por las nuevas políticas económicas, por las nuevas transformaciones estructurales, que si no logramos detener la reforma en materia de jubilaciones y pensiones, va a generar mayor situación de vulnerabilidad, de pobreza para las futuras generaciones. Bueno, esto es parte de una política económica que golpea al Uruguay y es motivo de preocupación creciente. Otro aspecto que también preocupa y preocupa mucho es el crecimiento del crimen organizado en Uruguay. Y acá tenemos que recordar de qué manera ganó las elecciones la derecha en nuestro país, diciendo que iba a mejorar los aspectos en materia de inseguridad, que iba a resolver los aspectos para que la población pudiera vivir en mejores condiciones. Sin embargo, las políticas que desarrollaron fueron políticas que permitieron vincular y privilegiar aquellos sectores que financian el crimen organizado, que financian el narcotráfico, se dejaron de lado controles imprescindibles del Estado, se permitió flexibilizar, y más que flexibilizar, poder disponer de compras por 100.000 dólares al contado sin especificar de dónde venía ese dinero. Obviamente que no es la realidad de los trabajadores y trabajadoras uruguayos poder invertir 100.000 dólares. Dio la posibilidad al lavado de activos a dinero proveniente del crimen organizado, el narcotráfico se pudiera blanquear en el sistema financiero, al mismo tiempo se desmanteló una parte importante de la estructura de seguridad del país, aquella que fue creada por policías honestos y políticos honestos que tomaron contacto en el 2005 cuando el primer gobierno del frente, y esos policías honestos venían del gobierno anterior, venían del gobierno de Jorge Valle, y tenían una visión de combatir al crimen organizado, en el caso de Huarteche y de otros que habían desarrollado esa tarea, que se encontraron con Jorge Vázquez, con Bonomi, con quienes estaban al frente de la investigación y el control del crimen organizado y el lavado de activos. Bueno, y eso fue generando en el país en aquellos años una visión estratégica de que no solo había que golpear la delincuencia en su expresión más baja, sino en aquellos que organizaban y que financiaban el narcotráfico. Eso fue desmantelado por este gobierno, con el pretexto de que eran frenteamplistas quienes estaban al frente de esa política de seguridad, y volvieron a las viejas figuras de comisarios corruptos que aplicaron durante toda la vida mecanismos que fortalecieron el delito y el delito de cuello blanco. Pero al mismo tiempo se fue generando en la estructura del Estado mecanismos de persimilidad que permitieron que, por ejemplo, el Estado uruguayo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, le entregaron pasaporte a un capo narco que estaba preso en Dubái, y que estaba preso por ingresar al país con un pasaporte falso paraguayo. Cuando el Estado uruguayo, en una situación totalmente irregular y que el gobierno se niega a informar sus características, resulta que se le entrega ese pasaporte, lo cual es aprovechado por la defensa de este narco para decir pero, señores, yo no tengo ningún problema si el Estado uruguayo me entrega un pasaporte. Se lo entregaron a domicilio, su domicilio era la prisión en Dubái, con la participación de autoridades consulares uruguayas que fueron hasta la misma cárcel a sacarle las huellas digitales y las fotos para poder hacer en el menor tiempo posible entregarle un pasaporte en forma totalmente irregular y que le permitiera liberarse de la prisión. Y más recientemente, la situación que vivimos en torno a ese crimen organizado instalado en el propio cuarto piso de la torre ejecutiva. O sea, en plena casa de gobierno había una oficina regenteada por el jefe de seguridad presidencial que tiene más de 30 anotaciones y averiguaciones policiales, antecedentes judiciales, había estado en prisión por estafa, por venta de terrenos que no existían. Y bueno, resulta que en el cuarto piso de la casa de gobierno se desarrolló una estructura criminal mafiosa que investigaba las anotaciones de pasaportes de partidas de nacimiento para poder falsificar datos, para poder entregar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos, ganando miles de dólares en cada situación. Una situación liderada por el jefe de la custodia presidencial que funcionaba en el cuarto piso. En el tercer piso funciona la Junta de Transparencia Ética. Y en el quinto piso funciona la Secretaría Estratégica de Inteligencia del Estado. Preocupante, ¿no? Realmente preocupante de cómo el crimen organizado se ha instalado en sectores de poder en Uruguay. El gobierno sigue sin explicar, el presidente balbucea diciendo que no tenía idea de la situación de su jefe de custodia, pero resulta que está vinculado a su familia desde 1999, que acompañó a su padre, la calle Herrera, en varias elecciones, que lo acompañó a él, y resulta que no sabían de esos antecedentes que habían sido alertados por la prensa, que había pedido de informes del Frente Amplio para que esclarecieran esa situación, y habían sido titulares de prensa ya en el 2021. Una situación realmente preocupante que sigue dando elementos de mucha preocupación. En la medida que avanza la investigación de fiscalía, nos encontramos que esto es una caja de Pandora que sigue produciendo situaciones que ponen al Uruguay en tela de juicio a nivel internacional, y que además a nivel interno estamos comprobando la existencia del crimen organizado desde la propia Torre Ejecutiva, desde la propia Casa de Gobierno. O sea que yo creo que son aspectos, ambos, de enorme preocupación. Se me preguntaba también sobre qué evaluación se puede hacer de los cinco años de funcionamiento de la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad en nuestro país. Bueno, yo creo que la Fiscalía Especializada que fue cuestionada desde un primer momento por la derecha uruguaya y por los defensores del terrorismo de Estado, no querían la creación de esa fiscalía, bueno, realmente ha sido una buena noticia para la democracia uruguaya porque ha avanzado en la investigación, en el procesamiento, en la condena de terroristas de Estado desde su creación. Y yo creo que se viene haciendo un trabajo enorme por parte del Fiscal Perciabale que es atacado permanentemente por la derecha uruguaya, atacado por dirigentes de primer nivel de cabildo abierto, que cuestionan sus investigaciones, que cuestiona las resoluciones de la justicia cuando, por ejemplo, condena al general Rebollo, excomandante en jefe, cuando en el 74 fue el jefe de operativo de ese crimen atroz de las llamadas muchachas de abril donde tres jóvenes fueron acribilladas a balazos sin posibilidades de defensa allá en la calle Mariano Soler. En ese sentido, también se pudo ver en numerosas oportunidades, por ejemplo, al senador Manini Ríos y al senador Domenech, cuestionar, por ejemplo, la condena del coronel Lauri Rodríguez, responsable, juez sumariante en aquel momento, que participó en las torturas de nuestro compañero Iván Morales en el año 1974, cuando Iván viajó a Montevideo desde Buenos Aires para conocer a su hijo recién nacido, es secuestrado y asesinado en cuestión de horas. El procesamiento del responsable de este crimen, Lauri Rodríguez, es reivindicado por cabildo abierto. Yo creo que la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos realmente tiene que enorgullecernos y fortalecer la disposición a seguirnos movilizando, a seguir respaldando al Observatorio Luz y Barburo, por ejemplo, que viene trabajando desde hace años en la investigación de los crímenes de lesa humanidad y señalar que es muy importante lo que se ha hecho desde la Fiscalía Especializada. Bueno, se me pregunta también cómo estoy viendo la región, las expectativas y las dudas. Bueno, realmente estamos en una situación muy particular en la región donde estamos a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil donde en la primera vuelta vimos cómo en forma muy preocupante más allá de que Lula gana con el 48 con 5% de los votos, con 5% más que Bolsonaro, la cantidad de votos que tiene Bolsonaro tiene que llamarnos a reflexión sobre las bases sociales que está generando la derecha y la ultraderecha en nuestro país. Sin duda que hay que analizar de qué manera se van corriendo los límites de la democracia, de qué manera se va instalando el discurso de odio, el discurso contra los pobres y cómo muchos pobres terminan avalando ese discurso. tenemos que analizar la situación en Argentina donde la derecha bueno, esa derecha que fue capaz de provocar 30.000 desaparecidos en los 70 desarrolla una campaña de odio que pretende atacar a líderes a lideresas como Cristina Fernández con ese intento de asesinato con el desparpajo con que Macri responsable de la crisis económica brutal que vive la Argentina sale a decir que hay que ir a fondo en materia de privatizaciones y que hay que tener una política de shock eliminando las retenciones y claramente perjudicando a los sectores populares. Yo creo que esto nos lleva a una preocupación grande a analizar en serio el tema de los avances de la derecha y las ultraderechas en el mundo y al mismo tiempo y creo que es muy importante y verlo en relación a todo este proceso que se está viviendo en Uruguay procesos de lucha de movilización de movilizaciones enfrentando la reforma educativa antivareliana enfrentando la reforma de jubilaciones y pensiones enfrentando la rebaja salarial bueno plantearnos como frente amplio que nos planteamos para nuestro próximo gobierno sin duda que ahí la pregunta es si estamos dispuestos a generar transformaciones estructurales que realmente puedan hacer cambios de fondo en el país no una situación de algunas tibias reformas y yo estoy convencido que se avanzó mucho en los gobiernos del frente amplio pero también es cierto que en materia de política económica han sido insuficientes esas políticas es necesario realmente afectar el capital para que para generar una distribución mayor una distribución que avance en materia de justicia social que al mismo tiempo seamos claros en materia de derechos humanos que seamos claros en materia de plantearnos una democracia radical y una democracia radical implica implica entre otras cosas ser muy claros en cuanto a la política económica que queremos llevar y que sea un cambio profundo en terminar con los privilegios que se han acuñado durante décadas y décadas en nuestro país esto no intenta hacer un análisis sino una visión abuelo de pájaro como para el tiempo que teníamos para estas respuestas y sin duda quedar a disposición del programa de poder seguir conversando muchas gracias y un fuerte abrazo